Buenas a todos, bueno, ahí estoy, esto es yo de una semipretemporada que estoy haciendo aquí, trabajando fuerte, preparándome para el final de temporada y sobre todo yo de gana al año que viene, trabajando fuerte y con mucha ilusión como siempre, y nada, hacía tiempo que no se hacía un vídeo y os mando un abrazo fuerte a todos y gracias como siempre.